Continuamos con Los del Barrio. Hoy Los del Barrio estamos en el municipio de Madrid, estamos muy cerca a Bogotá y estamos en el parque principal. ¿Cómo se llama este parque, Johan? Parque Pedro Fernández Madrid. Bueno, muy bonito. ¿Qué proyectos culturales están ustedes adelantando? Porque hay festivales, no solamente culturales, sino gastronómicos y en fin. Pero ya con la gastronomía, ahorita Mercedes vamos a hablar, ¿cierto? Pero hablemos de esos proyectos sociales y culturales. Bueno, estamos creando espacios para que la gente se identifique, identifique la identidad de su territorio y le cree ese amor por Madrid. Y cree como modelos de comunicación para que ellos puedan expresarse, puedan hablar, puedan sentir, porque el arte es para eso, expresarse. Mira, estamos creando aquí en Madrid, Madrid Mágico, como un espacio donde los jóvenes pueden soñar. Estamos creando Independizarte para las fiestas patrias, un espacio donde la gente puede hablar y decir, bueno, yo estoy en esto, yo quiero quitarme la pereza, la desidia. Una energía de Johan. Estamos creando un evento súper especial, que es decir, recoge toda la identidad, el arraigo, el amor por el territorio que se llama Totachagua. 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 Y estamos... Bueno, pero hay, perdón, lo interrumpo, Johan, hay mitos, hay leyendas siempre en todos los pueblos, los municipios. ¿Cuál puede ser uno fuerte aquí? Los... Bueno, aquí tenemos el de los niños de los tenjos de oro, ¿no? Sí, los tunjos de oro. Los tunjos de oro, que son niños del oro, que los que antiguamente la gente iba a visitar la Laguna de la Herrera como el sitio turístico por excelencia de Madrid, porque era un espacio bellísimo, donde se encontraba aves, era un espacio bien mágico. Y ahí veíamos... 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 ¿Usted por qué se me está distrayendo? ¿A usted qué lo distrajo? No, es que veo allá una mujer con vestido de flores bellísimo. Veía hace rato que está por ahí, ya pasa. Pero Johan no sabe quién es, Johan. ¿Quién es, Johan? ¿Quién será? A ver... ¡Pues la loca Leonor! ¡La loca Leonor! Y los niños de la escuela Antonio Nariño me lanzaban piedras y papeles. Y yo los perseguía y ellos salían corriendo como almas que lleva el diablo. Pero a mí eso no me importaba, porque las calles del parque mantenían limpieciticas, limpieciticas. Además, me encantaba ponerle flores al busto de Pedrito. El abogado, ¿ustedes lo conocen? ¿Pedrito? Sí. Sí, lo conocieron acá. Sí. Pero antes de Pedrito era Serrezuela. Y antes de Serrezuela era Zagazuca. Pero mucho antes era Tibaitatá. Pero mucho, mucho antes eran los tiempos de Totachagua. ¿Ustedes sabían eso? Sí, Totachagua. Totachagua. Bueno, Leonor, pero venga. ¿Por qué dicen que usted no era loca, sino boba, pero tampoco boba, sino muda? No, es que yo no soy loca. Yo solamente barría las calles del parque porque me gustaba que mantuviera limpiecitico, limpiecitico. Es bello tenerlo limpio. Bueno, mire, un aplauso para estos personajes que hayan precisamente aquí en el municipio de Madrid. Maravillosos, encantadores y que hacen parte de todos esos mitos y todas esas leyendas, que cuando la gente llega aquí a Madrid lo primero que pregunta es ¿Dónde está la loca Leonor? Y se genera todo eso. Ninguna loca era boba, tampoco era boba, lo que era era muda. Pero bueno, y la muda que habla, ¿no? Y quedó como un símbolo del civismo. Del civismo y de la cultura ciudadana que es tan importante, así como lo es importante la agricultura. Pues resulta que un equipo de los del barrio se puso las botas, se subieron al tractor y se fueron a una granja, a una finca de estas maravillosas en donde ¿qué es lo que más se cultiva aquí? Zanahoria, cilantro, arveja, papa, alcachofa, flores. Miremos qué fue lo que trajeron todo para el almuerzo aquí en los del barrio. Don Carlos Chávez, su merced que es rico estar aquí de nuevo en el campo. Don Carlos, pero para mí es un placer y un orgullo tenerlo aquí en nuestras tierras. Para mí lo que es, es un honor estar aquí sentado en este tractor. Es un verdadero honor decir que somos campesinos. Claro que sí. Saber que le estamos ayudando a muchas familias, contribuyéndole en su trabajo honestamente, es lo más gratificante lo que lo llevo en su corazón los dos, pero... ¿Cuántas hectáreas sembradas, su merced? Esta finca actualmente se llama Hacienda La Pesebrera. La Pesebrera La Candelaria. Antes era llamada Collero, que era de Don Dr. Cuervos. Ahí vemos a nuestros trabajadores recogiendo la zanahoria. De ahí la llevamos al lavadero, ahí la lavamos, la empacamos y para la central de abastos. Y la central de abastos se distribuye para todo el país también. ¿Cuántas zanahorias habrá ahí? ¿Qué? Pues imagínese, Don Próspero. No, 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 increíble. O sea, la verdad que definitivamente Madrid tiene muchas cosas que mostrar, pero la agricultura es un tema clave en ustedes. Claro que sí. Súbese, y este me imagino que es ganado de engorde, ¿no? De levante. De levante, Don Próspero. Aquí también tenemos ganado. Mira, hay que aprovechar metro a metro nuestras tierras. Los cusus, cusus, cusus. Muy productivas. Cusus, cusus, cus, cusus, cusus, cusus. Tierras productivas para ganado, para la zanahoria. Para la papa, Don Próspero, para la mazorca, para todo Don Próspero. Y esta finca, hoy en día, entonces, conserva todavía esa primera casona. Sí, ya pues está algo, la han reestructurado porque no ha sido fácil los años, ¿no? Otros cosas, claro, lógico. Estamos hablando de 1830 cuando estuvo el doctor Cuervo aquí, que fue el que compró, que en ese tiempo se llamaba finca del bollero. Carlitos Chávez, definitivamente, esto es lo mío, el campo. Los del campo, los del barrio, de este barrio que también hizo parte de esta casa, ¿no? Claro que sí. Esta casa con esas columnas, ¿cuántos años tendrá esa casa, oiga? 1830 fue cuando en ese momento se llamaba finca del bollero. ¿Y estos eran los hilos? Estos eran los hilos ya modificados, ¿no? Ya tenemos, las ventanas son nuevas, aquí tenemos un techo reestructurado, porque tiene más de ciento y pico de años. Esto es lo mío, y verdad, me siento muy emocionado y muy agradecido con todos los campesinos que nos dan de comer, con la zanahoria, la lechuga, las hortalizas, la papa. Muchas gracias, ¿y para usted qué es Madrid con Dinamarca? No, vea, próspero y para todos, vengan a Madrid a conocerlos, es una sabana occidente, Madrid para mí es todo. Madrid es mi familia, Madrid es mi trabajo, Madrid es mi todo, sí, porque aquí lo poco, mucho que hemos construido, lo hemos construido labrando las tierras de nuestro Madrid. Mis hijos y todos los tenemos realmente, donde los tenemos labrando las tierras. Y miren mis manos, de trabajo, con callos y embarradas. En esta temporada, vistas es 100% colombiano con el Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial Gran San. Vamos a seguir hablando de gastronomía, porque resulta que aquí en Madrid hay muchos proyectos de emprendimiento. Jefe Mesa, ustedes con la alcaldía, la fuerza aérea, tienen precisamente, échale ganas, ¿en qué consiste esto? Bueno, es un proyecto que va dirigido a las madres cabezas de hogar, que tienen necesidad, necesidad de sacar adelante sus hijos, sus proyectos, sus ganas de vivir. Entonces, en participación y conjuntamente con la alcaldía, se les enseña cómo manejar los derivados de la leche. ¿Eso era lo que ustedes hablaban del yogur también? Del yogur, sí señora, ese es el proyecto que se realiza, y aparte de eso, se les enseña a cómo debe de estar constituida la empresa, se les da ciertos parámetros para que ellos también puedan crecer como personas y ser útiles a la sociedad. Y simultáneamente a eso, Mercedes, ustedes también tienen este emprendimiento de las huertas. Sí, es que hay una asociación que se llama La Semilla, y ellos están trabajando muchísimo, o todos estamos trabajando mucho las huertas, para tratar de hacer un mercado campesino en el municipio cada 15 días, con productos solamente de Madrid, productos como lechugas, verduras, cubios, papa, zanahoria, bueno, cosas que se producen aquí en Madrid. Bueno, para que ustedes se den cuenta, pues son emprendimientos, proyectos, que abarcan mucho de la comunidad, precisamente acá de Madrid. Y hablando de emprendimiento, tenemos que hablar de la Feria Textil. Vístase con nuestro espíritu navideño, vístase con los regalazos Gran San. Inscriba sus facturas de compra para participar semanalmente por los regalazos de 200 mil pesos. Vístase con regalazos, vístase 100% colombiano, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial El Gran San. En la calle 10, con carrera décima, en Bogotá. En esta temporada, vístase 100% colombiano con el Gran San, porque nadie sabe más de moda mayorista que el centro comercial Gran San. Bueno, y nosotros acá en Madrid tenemos que también hablar un poquito de la cerámica, porque la cerámica es netamente corazón y es netamente artística. No, la cerámica, digamos, llegó a Madrid como una cerámica empresarial, grande, de gran altura. Llegó hace por lo menos más de 50 años, eso sí, haciendo revestimientos, inodoros, paredes. Ah, caray, yo imaginaba que solo la cerámica era el platico y las cucharitas. No, la cerámica es mucho más. Es mucho más, o sea, con razón, usted me está hablando en algo macro. Sí, claro, porque la cerámica, aún siendo artesanal, cubre esos renglones también. Pero usted por lo menos, usted es, ¿cómo se dice? ¿Usted es artesano o usted es ceramista? Yo soy ceramista, artista. La cerámica tiene varios campos de acción. Uno puede ser la artesanal, por ejemplo, que también se vivió aquí en Madrid. Aquí en Madrid se vivió la cerámica artesanal en un taller que se llamaba El Portal. Entonces, allí se vendía una artesanía netamente proindigenista. Se decoraba con engobes, etcétera. Después... Después, ¿me cuenta ahorita un momentico? Se nos va a quemar la carne. Se nos va a quemar la carne, el plato típico y la comida de Madrid. ¿Por qué ustedes? Aquí en gastronomía sí que tienen fuerte. Pues allá estamos un equipo de los del barrio. ¿Y la mazorca de maíz morado? ¿Las qué? La mazorca de maíz morado. Pues yo no sé si en este restaurante tendrán esa mazorca de maíz morado o no, pero lo que sí sé es que tienen pescado, carnes y comida muy típica. Y para hablar de los mejores planes que hay aquí en Madrid, no podemos dejar a un lado la gastronomía. Y por eso yo les quiero presentar a Carlos. Él es un emprendedor súper joven y que tiene los mejores restaurantes que podemos encontrar aquí en Madrid, ¿no? Claro que sí, Gaby. ¿Cómo has estado? Bienvenida. Feliz de estar aquí con los del barrio. Súper. Qué rico tenerlos acá visitándonos el día de hoy para que prueben la excelente gastronomía que maneja Madrid con Dinamarca. Bueno, el cortijo, ¿hace cuánto surgió más o menos? Bueno, esto fue una idea de emprendimiento que surgió aproximadamente hace 10 años. Pues obviamente yo soy el fundador. Fue una idea porque venía de trabajar en casas de banquetes con mi familia y un día dije y tomé la determinación de decir, ese es un buen proyecto, igualmente no dejando al lado mis estudios. Por ahí dicen que lo que es hereda no se hurta, entonces vamos a conocer el cortijo. Claro que sí, bienvenidos. Adelante, por favor. Ya estamos manejando todo lo que es comida nacional e internacional. Nos profesionalizamos básicamente en el tema de los mariscos. Qué rico. En ofrecerle a todos los madrileños y a todas las personas que se encuentran en sus alrededores una excelente gastronomía que solo la encuentran a 20, 25 minutos de Bogotá. Y como estamos hablando de excelente gastronomía, pues vamos a preparar uno de los platos de la casa, ¿no? Claro que sí, este día vamos a preparar un salmón en salsa de frutos amarillos. Es que es rico. Es delicioso. Es delicioso. Claro que sí, adelante. Te invito, por favor, para que me acompañes. Bueno, entonces vamos a hacer primero el salmón. Vamos a coccionarlo en una cama de agua. ¿Qué lo tenemos acá? El salmón, filé de salmón totalmente magro, 320 gramos. La diferencia entre estos sabores es que vamos a encontrar una salsa dulce, pero nuestro pescado va a quedar directamente con un sabor a finas especies, ¿no? ¡Qué rico! Para la salsa vamos a utilizar, acostumbro a hacer estas dos mezclas, que es mantequilla y aceite de oliva, con el fin, que al momento de congeniarse, pues nos dé una mayor coloratura en nuestra salsa. Lo ponemos acá en mi plato, en la mitad. ¿Sabes cómo va quedando? ¡Qué delicia! Y vamos, por último, a aplicar nuestra salsa. Ya iba a decirme cómo se va viendo, cómo va quedando. Esto se ve. Entonces, ahí tienen nuestro salmón en salsa de frutos rojos. Es una invitación para ti, es una invitación para todos ustedes. Esperamos tener el gusto en el restaurante Cortigo Horas y Sabor de Madre Cundinamarca. Cabrelita, cuéntame cómo te fue el día de hoy con mi hijo en cocina. ¿Aprendiste? No, María, déjeme felicitarla, porque tiene un hijo de admirar, un emprendedor, es súper pilo. Y aparte, estos platos que prepara están deliciosos, ¿o no? Sí, muy rico, sí. Nuestra comida es muy deliciosa. Y si de algo nos caracterizamos, es porque es una comida muy light, muy gourmet. Esa es nuestra esencia. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Cortijo, por enseñarnos a preparar este plato tan rico, que ojalá los del barrio en la casa lo preparen, ¿no? Porque sencillo es todo. Claro que sí, cualquier cosa que deseen, cualquier receta, igualmente me pueden contactar. Recuerden, restaurante Cortijo Horas y Sabor Madrid, una opción gastronómica excelente y a unos precios magníficos. Un plantazo aquí en Madrid, Cundinamarca. Y bueno, chao a todos los del barrio y nosotros nos quedamos aquí probando las semillas. Que estés bien, buen día. Gracias. En 1985 se inauguró ese festival. En 1985, eso es en 1985. ¿Qué pasó en 1985? Se inauguró el festival de la Flor Vallenata. Es que usted estaba haciendo visita con Poncho y entonces no nos integró a nosotros. ¿Qué pena? En 1985 se inaugura, ¿cuál festival? El festival de la Flor Vallenata. Imagínense, en Madrid, Cundinamarca con este frío, tan parabuno, unas personas se enamoraron del vallenato, fueron a Valledupar, conquistaron al maestro Rafael Escalona, lo trajeron acá y en una tarima en este parque Pedro Fernández, en Madrid, inauguraron el primer festival Vallenato de la Sabana de Bosa. ¿Usted dónde es? Yo soy de Cerete, Córdoba. ¿Y usted hace cuánto que vive en Madrid? Hace 21 años. ¿Por qué un costeño aguantándose este frío en Madrid? Es como que uno dice, falta la playera. Llegué aquí a dictar clase en ese colegio, en el Instituto Zoraida, que David decía, y me casaron y aquí me quedé. ¡Ay, me casaron! ¡Ay, pobrecito, me casaron! Usted fue voluntad propia, a mí me consta, su señora es adorada y está allá. Bueno, con respecto a eso, hay una anécdota acá de Madrid, que se dice, sobre todo en los militares, los que han hecho curso en la Fuerza Aérea y todo, dicen que acá en Madrid se viene a hacer el curso de paleta, lo único que hace falta diseñar es el rango para colocárselo acá en la solapa. ¿Del frío? Del frío, sí. Entonces nosotros desde por la mañana estamos haciendo curso de paleta, ya vamos como en paleta de agua y de fruta. Poncho Quevedo, hágame el favor y me explica usted a la edad de cuántos años cantó con Ramiro Beter. Bueno, mira, la historia de Ramiro Beter se desenvuelve mucho por esta región porque él llegó a Facatativaca, Ramiro Beter, para los que no lo conocen, era el vocalista de Las Estrellas Vallenatas, los que grabaron ¿Qué dice tu mirada? Ah, claro. Y el hijo vivió en este municipio, también en Madrid, Cundinamarca, y hicimos una gran amistad, le enviamos un saludo muy especial, Christian Beter, Christian Ramiro Beter, y bueno, acá desarrollamos mucho esta música, Vallenata, ya nombraban el festival de la flor Vallenata, donde también tuve la fortuna de ser ganador en el año 2001. En el 2012, Poncho fue el rey del festival Francisco el Hombre, donde se premia la voz, no el acordeón. Así es, es un festival que hacen en Riuacha, en La Guajira, hacen una selección por todo el país de los mejores grupos y se enfrentan allá en Riuacha, en La Guajira, para determinar la mejor voz, mejor agrupación y mejor acordeónero, pero el premio más grande es la voz, el festival de Francisco el Hombre, en Riuacha, en La Guajira. Entonces, cántenos un poquito para ver ese vozarrón que tiene nuestro rey. ¡Claro que sí! ¡Chelito ya está listo! ¡Vamos, Chelito! Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? Alguien me dijo, ¿de dónde es usted? ¿Qué canta tan bonito esa parranda? Si es tan amable, cántela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra. Oiga mi compa, usted no es del Valle, de Magdalena ni de Bolívar, pues se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida. Y yo le dije, si a usted le inspira saber la tierra... Recomiendo que vengan a Madrid. Madrid es un sitio excelente para visitar, para disfrutar los paisajes, los humedales, el río, la iglesia, el parque, que es uno de los más bonitos de toda Cundinamarca. Y vengan. Me encanta el clima, me gusta la Casa de la Cultura, sus alrededores que son los restaurantes, lo de la alcaldía, los programas que les da la alcaldía con los muchachos y el polideportivo. Ya regresamos con Los del Barrio.